Todavía continúa estable las condiciones del tiempo. Cercano para cerrar la semana, viernes sí a tener el paraguas en mano. Vamos por mañana, jueves, nubosidad variable en la provincia, mínimas de 10, todavía algo frío por la mañana, máximas de 25 grados por la tarde. Y el viernes la temperatura mínima, haciendo un poquito, mínimas de 16 grados, pero con lluvias y tormentas. Desde temprano ya vuelven las lluvias, así que el paraguas para el viernes hay que ocuparlo. Y máximas de 27 grados por la tarde. Luego de esta inestabilidad, para el fin de semana vuelve a descender un poco las temperaturas.